No, no es lo mismo. Tengo un ping pong. Es lo uno o lo otro. ¿Vas a hacer con eso? Sí, la puedes dejar en la pared. ¡Qué rebutario! Se la va a llevar a la casa, olvídate. Se la va a poner ladera. Tienes que elegir uno o lo otro. ¿Tenés un comodín que podés usar en algún momento? Si alguna te es difícil contestar. Si te duele. ¿Eh? Si te duele. Si duele ese comodín. ¿Córdoba o Buenos Aires? Ya se tranto. Perdón. ¿Córdoba o Buenos Aires? Buenos Aires. Buenos Aires. ¿Pizza o sushi? Pizza. ¿No comes carne hace 10 años, no? Hace bastante, sí. Capaz que 10 años. ¿Era porque comías 3 asados por día en donde? Sí, 3 asados. ¿3 asados por día? Claro, ya lo pongo. Pero que uno era, perdón, uno era la merienda, no entiendo. Y tiraba la media luna a la parrilla, claro. Al mediodía y a la noche te la tomo. Pero el tercero, ¿cuándo era? Uno era de la una de la tarde, las dos. ¿Y? Después se armaba el truco, el chinchón. ¿Y un asado? Bueno, hasta las 6, 7 de la tarde que venía ahí López Obró. Claro, la resaca del... Ah, y el tercero. Después caía algún familiar, un amigo. Che, yo tengo en casa un lechón, tengo medio chino. Por favor. 11, 12 de la noche, mediante más truco, chinchón. Otra asada más. Me cuenta que está asqueado ya de la carrera, claro. Es que es un pipón. Seguimos. ¿Pocho la Pantera o Antonio Ríos? Antonio. Antonio. Un recuerdo al gran Pocho. Hay un beso a la griega. ¿Arriba o abajo? Arriba. ¿Violeta o hay negra, negrita de mi vida? Los dos hits del grande líder. No, los dos. ¿Los dos? Amo toda la música que yo hago. ¿Comodín? No. ¿Comodín? Sí. Hago diferencia en mis temas. Perfecto. Este es el comodín que usaste. Ahora no lo podés usar más. ¿Boca o la selección? Boca. ¿Rulos o Lacio? Rulos. Hasta el final, ¿eh? Mirá la foto que le pusieron. Mirá. Mirá, ¿eh? ¿Con pelo Lacio serías así? Ahí lo traes acá en la tele también, mirá. Parece el presidente, el expresidente de Uruguay. ¿No? Tiene una onda. Bueno, ¿qué tendrá el petizo o la pollera amarilla? La pollera amarilla. Bien. Me disculpo. Está bien. ¿Está todo bien con Ricky? Perdón. Todo bien. ¿Sí? Él no se vacunó, ¿viste? Fernet o cerveza? Fernet. Fernet. ¿La mona o Rodrigo? Rodrigo. ¿Mañanero o nocturno? No se va a decir ambos, porque ya usaste el comodín. En ese orden. Y la última. ¿Gladis, la bomba tucumana, o Karina, la princesita? Gladis. Perfecto. Contestó todo. Estoy cómodo. ¡Vamos! Vamos al piano.